Vamos a cambiar de tema y también contarles sobre la opinión de Rubén Costas acerca de este anuncio que hizo el presidente de un referéndum para cambiar la justicia. Rubén Costas dice que está de acuerdo porque la justicia está corrompida y prostituida. El presidente Evo Morales anunció la realización de la consulta para hacer cambios en el sistema judicial y luchar contra la retardación de justicia. Habló de una reforma a la constitución para llevar a cabo la medida. Rubén Costas, ex gobernador de Santa Cruz, se refirió sobre el tema. Que tiene que modificarse y eso estamos todos de acuerdo. Que la justicia no era buena, no era buena, pero que ahora se ha prostituido tremendamente y por hacer ensayos, ¿no es verdad? Por hacer ensayos como la elección de magistrado y que fue todo un blef. Y que no solamente ha significado que ya no esté mala la justicia, sino que esté perverso. Rubén Costas criticó la justicia actual en nuestro país, refiriéndose a la retardación de la misma. Hay un irrespeto total al principio esencial de democracia, que es la independencia de poderes. Todos sabemos que la justicia responde al ejecutivo, todos los tribunales están así, y eso preocupa muchísimo. La esencia de un sistema democrático se basa justamente en el respeto a los poderes.